No más te olvidaré Cerco de la casa Que me da el amigo Extraño tu nombre Extraño a por mi frío La luna que viaja Por el mar sonrío Trae tu mirada Me llena de alivio Porque allí te besé Y creció mi ilusión Solo tú Solo yo Un mismo amor Porque reí Porque lloré Porque viajé Con mi soledad Tengo presente Que jamás Te olvidaré Porque reí Porque lloré Porque viajé Con mi soledad Tengo presente Que jamás Te olvidaré Entre los rincones Que al día Que al día Mi alma Hay un espejismo Lleno de alivio Cuando al día Cuando al día Cuando al día Te olvidaré Porque viajé Porque viajé Con mi soledad Tengo presente Que jamás Te olvidaré ¡Bravo! 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 ¡Bravo!